Es una conferencia que está por encima de la política, que está por encima de esa coyuntura que genera tanta agresividad y tanta enemistad entre los colombianos. Vemos cómo el enfoque es el enfoque correcto para poder ayudar y contribuir al desarrollo del país. La comunidad colombiana en el exterior es fundamental para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible porque tienen la oportunidad de percibir lo que está sucediendo a escala global. Tienen la oportunidad de entender lo que significa la construcción de sostenibilidad en distintos niveles y cómo hay conflictos que desde cada uno de nuestros países, desde Colombia y las regiones, no son perceptibles y no se entienden fácilmente. Lo que necesitamos son mujeres empoderadas, mujeres que hagan valer sus derechos para que una población y una comunidad sea también a su vez respetuosa de derechos. Colombia es un país que nos sorprende continuamente con innovaciones, con soluciones a los problemas de nuestro país, que son soluciones a los problemas del mundo. En Colombia hoy estamos aprendiendo a conversar. Me encanta ver la diversidad y aprender mucho más sobre mi país. Toda esa diversidad hace que Colombia sea única y que pueda ser mejor. Se nota en los paneles, se nota en los estudiantes, se nota en los que estamos, se nota Colombia. Colombia no solamente exporta problemas al resto del mundo, sino que también puede ser un foco de desarrollo sostenible y un ejemplo para la región. ¿Qué más me ha gustado definitivamente de la conferencia es su origen? Que sean los jóvenes colombianos, que sean los estudiantes, las generaciones que van a gobernar el país, que van a tomar las decisiones del país, los que estén promoviendo esto, que haya una unión de colombianos de todas las universidades de la ciudad en pro de conocer lo que está pasando, es maravilloso. Que todos los jóvenes quieran estudiar, que estén aquí un domingo oyendo estos debates, es maravilloso que haya ese interés por Colombia y que se animen a seguir trabajando con el país. Gracias. 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 Gracias.